Hola bienvenidos a mi canal yo soy Blue y el día de hoy estamos en un nuevo video de Roblox y en esta ocasión estamos jugando Dead Run que vendría siendo la carrera de la muerte estamos jugando con suscriptores así que ve a seguirme a mi perfil para que un día podamos jugar juntos ahorita te voy a explicar que es lo que tienes que hacer pero bueno en este juego pasan cosas bastante extrañas porque es un jugador el que pone las trampas en esta carrera tu vas corriendo y es un jugador aparte que es el villano y nos va poniendo las trampas para que nosotros perdamos pero bueno en esta ocasión vamos a ver si podemos ganar vamos a intentarlo de momento no he visto ni una sola trampa creo que el villano no tiene ni idea de que es lo que tiene que hacer pero vean por ejemplo aquí está esta cosa que está girando con láser vamos a regresarnos mejor uy casi nos daba este láser vamos caminando lentamente hasta cruzar al otro lado para poder llegar a la final no se ve ninguna otra trampa por ahí ya han perdido al parecer varios creo que vamos en primer lugar también es súper importante uy casi me daban esos láser lo bueno que alcance a como se llama a brincar hacia atrás vamos a saltar aquí agarramos las monedas también las monedas nos ayudan a quedar en primer lugar no es 100% necesario que lleguemos primero pero si llegamos primero y agarramos más monedas definitivamente conseguiremos el primer lugar otra cosa también es que cuando llegamos al final nos toca pelear contra el villano así que hay que ir a pegarle con una espada y así también podríamos ganar más y más puntos de momento les digo que el villano no ha activado ninguna trampa no sé qué le estará pasando a lo mejor no tienen idea a ver saltamos por aquí por ejemplo uy ese ya es el final agarramos esto uy súper bien uy vamos vamos uy ese era el malo ese que estaba ahí de celeste era el malo creo que nuestra amiga fue la que lo golpeó vean todos los puntos y monedas que nos están dando y hemos ganado nuestra primera carrera vamos a ver en qué lugar quedamos en primer lugar súper bien no lo puedo creer vamos a ver si en esta ocasión me toca a mí ser el villano vamos a empezar una partida más vean esto es training course vamos a ver qué sucede aquí nosotros somos el villano vamos a tumbar a todos vamos a ver si podemos ganar estos cuadritos de color verde nosotros son los que tenemos que estar activando para que ningún jugador pueda pasar pero vean vamos a ver esto vamos vamos a ver aquí de este lado aquí se alcanza a ver que le tenemos que dar clic le seleccionamos y activamos la trampa uy creo que no perdió nadie a ver aquí activamos la trampa uy vean esto uy sé que perdieran como 6 o 7 no sé qué pasó pero ya sólo faltan poquitos bueno bueno con esa trampa que activé hice que perdieran varios acabamos de hacer que pierda alguien más aquí quedan 4 segundos vamos a ver si ahorita que vengan corriendo estos que faltan cuántos faltan creo que como 4 a ver a ver vamos a esperar uy faltan más ahí vienen otros más atrás no quieren cruzar ahorita aquí vamos a activar ahorita vamos 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 que crucen más vamos a dejar que crucen más a ver a ver uy listo uy no vi si perdió a alguien o no vamos a tumbar a este uy le dimos si se cayó hasta el monito empieza a brincar de alegría porque tumbamos a uno a ver activamos allá atrás de otra vez uy creo que volvimos a tumbar a uno o a dos a ver aquí a este uy también vamos 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 creo que ya sólo nos falta uno a ver qué es ese que está ahí vamos a ver si quiere caminar para activarle esa cosa que gira uy lo hemos tumbado pero no se cayó uy se cayó dos veces pero no cayó al vacío así que todavía está vivo no lo puedo creer no fuimos un gran villano contra este pero todavía nos queda suficiente tiempo para tumbarlo atrás de él viene una mano así que se tiene que apurar porque si no la mano se lo va a comer a él así que a ver a ver si quiere regresar uy no le dio no le dio quería activarle esa trampa vean allá viene la mano transparente atrás de él se va a tener que apurar vamos 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 le activamos la trampa uy le aventamos fuego pero no fue suficiente no está avanzando y si él llega hasta el final va a venir a pelear contra nosotros lo cual no nos conviene porque si no podríamos perder activamos aquí rápido no le habíamos lanzado esos guardias pero tampoco pudimos contra él a ver a ver a ver aquí qué sucede le activamos de una vez uy justo le hemos lanzado una tabla de madera y lo hemos tumbado hemos ganado siendo el villano súper bien épico uy genial no lo puedo creer es mi primera partida jugando como villano y lo hemos logrado tumbar a todos ahí se alcanza a ver cómo quedaron pero nosotros fuimos el ganador en esta ocasión estamos en una tercera partida pero es nuestro turno uy ven 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 este villano sí que sabe ya activó aquí unas ciertas cositas ya tumbó a varios ven corremos corremos aprovechamos porque recordemos que cuando se activa algo siempre este hay un poquito de tiempo antes de que lo pueda volver a activar así que hay que esperar a ver aquí saltamos rápidamente antes de que lo vuelva a activar vean aquí activó esto uy perdió nuestro amigo el que estaba ahí parado vamos 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 aprovechamos lo estamos haciendo bastante bien será que ganamos otra partida más a ver a ver con muchísimo cuidado uy va oh ya lo activó uy eso va muy rápido vean nuestra amiga cayó no es que esto te lanzaba hacia atrás era como una caminadora pero bastante rápida y terminó tomando a nuestra amiga uy aquí el amigo se equivocó activó antes de tiempo y esta cómo se llama este puentecito se abría vamos estamos a punto de llegar al final para ir a pelear contra él uy creo que esto ya lo utilizó o no ok no estoy muy seguro si ya utilizó esta parte de aquí pero ahorita lo vamos a intentar a ver que podemos hacer vamos 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 uy creo que ya lo activó vamos 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 seguimos corriendo por aquí otro más vamos estamos a punto de llegar al final a ver aquí el amigo uy ya lo activó era una lluvia de ácido o algo así cuidado cuidado corremos 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 vamos 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 tenemos que agarrar esto vean allá se alcanza a ver el final uy creo que el amigo vamos creo que ya activó esto o no a ver me voy a regresar por si acaso es que no sé si ya lo activó dejaremos que alguien pase antes que nosotros o nosotros nos arriesgaremos qué hacemos qué hacemos a ver a ver con muchísimo cuidado a ver uy a ver a ver a ver ya activó justo lo activó tumbó uy si los tumbó creo que ya solo quedamos nosotros seguimos corriendo con muchísimo cuidado uy me caí qué pasó corre por favor uy pensé que había perdido o algo vamos vamos llegamos aquí al final vamos vamos listo ahora sí podemos atacarlo vamos a buscar al villano para pelear contra él y acabar con esta partida de una vez por todas no lo veo por ningún lado dónde estará uy aquí está aquí está aquí está toma uy genial no lo puedo creer hemos vencido al villano y hemos pasado absolutamente todos los obstáculos y lo hicimos súper pero súper genial vean vamos a ver en qué lugar quedamos y listo hemos ganado también nuestra tercera partida no lo puedo creer genial muy bien ahora vamos a una segunda partida pero como villanos vamos a ver si podemos ganar en esta ocasión también siendo el villano siendo el malvado que pone las trampas en esta carrera vamos a intentarlo vean esto ya está por comenzar ya están corriendo todos nuestros suscriptores todos nuestros amigos vamos a ver a ver a ver vamos a dejar que avanten poquitos y atacamos y nos llevamos como a tres uy vamos 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 a ver aquí a ver aquí a ver aquí activamos ahorita vamos a esperar que pasen unos cuantos y a ver este era bueno este fue el que estaba escapando uy no caminó ni modo es que con él fue con el que batallamos cuando nos tocó ser la primera vez a ver a ver aquí estos amigos tomen eso uy cayeron varios creo que cayeron como tres uy a ver a ver uy no ese amigo no pudo ni brincar ya pudo haber pasado pero se cayó ni modo y creo que otra vez ya solo queda el amigo que andaba super pro que no lo podríamos tumbar vamos a ver si en esta ocasión lo hacemos un poquito más rápido uy eso era como electricidad pero no lo pudimos atacar corrió bastante bien a ver a ver a ver aquí lo tumbamos toma eso uy lo tumbamos uy perdió o no se levantó uy creo que si perdió eh uy creo que si perdió pero al parecer me falta alguien vamos a buscarlo no lo veo por ningún lado no lo veo falta alguien eh vean ahí abajo se alcanza a ver que alguien está corriendo la manita está a punto de alcanzarlo pero yo no lo veo por ningún lado donde estará que hacemos no sé que hacer imagínense que llegue al final y yo todavía ni lo encuentro no lo puedo creer va a llegar hacia nosotros y nos va a atacar vamos a tener que estar listos aunque ahora que lo pienso no sé si yo también puedo atacar va a estar muy complicado esto la mano está tras nuestro amigo pero vean no lo encontré por ningún lado vamos a regresarnos hasta el principio pero no creo porque fue ahí donde ya veníamos ahorita no vamos a ver que estará pasando donde estará nuestro amigo uy aquí va aquí va aquí va vean ya lo hemos encontrado vamos a activarle esta trampa de aquí a ver que hace toma uh lo hemos aplastado salió volando nuestro amigo y hemos conseguido nuestra victoria también siendo el villano super genial vamos a ver la tabla a ver como les fue a nuestros amigos a ver uy no 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 aquí está una tienda a ver a ver uy aquí aquí quedó todo esto super bien vamos a nuestra última partida en esta ocasión también vamos a intentar escapar y ojalá que el villano no nos logre tumbar de ninguna manera vamos a tener muchísimo cuidado corremos corremos antes de que activen algo no se ve el villano por ahí arriba quizá otra vez el villano no sepa muy bien lo que tiene que hacer pero bueno nosotros aprovechamos porque lo que queremos llegar es hasta el final para poder conseguir nuestra victoria corre por favor corre vámonos vámonos tenemos que seguir corriendo uy pero bueno si no hay villano entonces tenemos que llegar primero y conseguir uy ya activó algo creo que ya está ahí ven 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 está más que listo es un bobo esponja a ver a ver corremos o no no sé qué hacer no sé qué hacer el villano no sé si me estará esperando uy ok ok bueno corremos 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 creo que no activó absolutamente nada qué miedo a ver a ver el villano está un poquito atrás vamos a aprovechar estas cosas se esconden uy nuestro amigo no pudo saltar uy varios ya se cayeron yo creo que soy el que va más adelante uy cuidado aquí cuidado aquí ahí venía ahí venía ahí venía uy corrió corrió creo que no se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer nuestro amigo el bobo esponja pero bueno nosotros si llegamos al final tendremos que atacarlo para poder conseguir nuestra victoria saltamos aquí saltamos acá uy esto se ve complicado esto se ve muy complicado está girando esperemos que no gire más rápido muy bien muy bien muy bien vamos vamos hay que esperar cuidado cuidado si nos caemos se acaba esto uy genial vamos otra vueltita más y ya estamos a punto de llegar al final saltamos vamos uy agarramos aquí un diamante súper épico vean vean allá está nuestro amigo esperemos que no nos active nada corre 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 antes de que active algo vamos 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 una moneda más súper bien vean allá se alcanza a ver una bomba pero no se ve que nuestro amigo el bobo esponja esté haciendo algo al respecto saltamos ya estamos aquí en el final agarramos nuestra moneda súper bien vean ya tenemos nuestra espada vamos a buscarlo para atacarlo ven para acá bobo esponja toma eso si le hemos dado y hemos ganado también otra partida más súper épico no lo puedo creer estas carreras de la muerte estuvieron bastante intensas y sobre todo pudimos conseguir la mayoría de las victorias así que hasta aquí voy a dejar este video espero que te haya gustado dale like suscríbete al canal si no lo has hecho comparte este video con todos sus amigos recuerda activar la campanita es súper importante también recuerda que me puedes seguir en facebook y en instagram como soy.blue abajo en la descripción están los links para que vaya si me sigas y pues nada creo que es todo así que nos vemos en un próximo video chau